Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo para mostrar que no miento, que el mando este es una puta mierda y bueno, que hay un poco de latencia y demás. Es muy complicado explicar, por cierto, también ya de paso comento de que llevo una hora cincuenta jugadas en una nueva partida que, por cierto, es una guía, lo tenéis en el canal secundario. Pero bueno, vamos con esta que tengo el 91% completado, madre mía, tengo ganas de ponerme por casi un montón de tiempo que no juego. Un montonazo es casi una semana, la verdad. Y bueno, os voy a enseñar un poquito. Vale, ahora mismo ya estáis viendo el personaje, que lo he llevado a una zona que no hay cadenas. Y estáis viendo el mando. El mando, de todas formas, tiene bastante latencia, porque cuando yo le doy tarda un poquito. También puede ser que a lo mejor no tarda el momento de darle, pero sí en el momento de que cuando yo veo la imagen. ¿Por qué? Porque mi tele no tiene un milisegundo, dos, tres, no, sino es de más milisegundos. O sea, que la latencia de imagen es mayor. Lo que significa que cuando el muñeco está saltando, yo lo veo más tarde en la tele. ¿Vale? Luego hay otra latencia que puede ser del mando. De que cuando yo le doy a X, ¿vale? El momento exacto, pues, entre enviar la orden, el mando al ordenador hasta que llegue al juego, pues hay unas pequeñas milésimas que tardan en algunos mandos. Como por ejemplo en la Play 4, si es inalámbrico, pues tardaría más, y por cable, pues tardaría menos. Y los mandos que ya están, para lo que vienen siendo competitivos y demás, que suelen estar siempre por cables, porque es la menor latencia, pues van todavía más rápido. Bien, eso es en primer lugar. Segundo, la imagen está a 4K, lo cual también reduce la tasa de FPS y también el tiempo de latencia, ¿vale? Así que aumenta el tiempo de latencia más bien. Muy bien, una vez dicho todo esto, y que el juego está a 30 FPS, ojito, ¿vale? Ojito, porque yo de esto lo estoy jugando a 30, no a 120, que es como a mí me gustaría, pero el juego no tiene opciones decentes para poder jugar en 1920 por 1080 en una pantalla 4K. No puedes, ¿por qué? Ah, pues no lo sé, a 60 FPS, porque mi tele se puede ver 60 FPS en Full HD y a 30 en 2K o 4K. Pero bueno, en fin, la prueba es la siguiente, que yo le doy a este botón a la izquierda, ¿vale? ¿Ves que anda, no? Estupendo, lo ve, anda a la derecha y tal. Pero, ¿qué pasa si yo le doy rápido a la izquierda? ¿Vale? Ahora no ha pasado nada. Ahora sí, lo habéis visto, ¿no? Habéis visto, pues eso algunas veces, si yo quiero, por ejemplo, disparar ahí rápido y hago así, habéis visto otra vez, ¿no? Que gira a la izquierda y vuelve a la derecha. ¿Eso por qué es? ¿A qué se debe? ¿A aquel mando? Simplemente con este gesto, ¿habéis visto, no? Que se ha ido, ha mirado a la derecha, espero que se esté viendo más o menos bien. Eso espero. Y del mismo modo, ¿vale? Que si yo hago así y dejo caer, ¿vale? La propia inercia del propio muelle que tiene el joystick de enviar a la izquierda y que luego caiga a la derecha, ya hace que justamente se vaya a la derecha, ¿vale? Y eso hace que muchas veces cuando voy a dar un golpe especial de energía, pues lo dé en el lado contrario. Y no sea manquedad, sino problema del mando, ¿vale? Que yo hago, por ejemplo, así rápido y como veis hace un giro muy rápido a la izquierda, pero después otra vez a la derecha. Por lo tanto, si estoy huyendo, por ejemplo, y quiero golpear a la izquierda o a lo contrario, si estoy huyendo a la izquierda y cambio rápido a la derecha, pues me hace lo que me hace, ¿vale? Que no sé si lo habéis visto ahí bien, pero me lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Que yo le he dado a la derecha y a mirar a la derecha, pero rápidamente ha girado a la izquierda, por lo que si yo le he dado al de la energía, la energía la va a tirar a la izquierda, cuando yo quería tirarla a la derecha, ¿vale? Ese es uno de los principales problemas que tengo, sobre todo el principal, principal y importante es la latencia que tengo, ¿vale? Que vosotros lo notáis, pero yo sí. Eso no se puede explicar en el mando, igual que con el God of War. Por el God of War, ya sabéis que teníamos el botón L1 y cuadrado, ¿vale? Un momentito, y cuadrado. El cual, el cuadrado era golpear y tal, y L1 era cubrirse. Bien, ¿qué pasaba? Que cuando tú pulsabas L1 y cuadrado a la vez, ¿vale? O con L1 y le dabas a cuadrado, pues lo que pasaba es que hacía un ataque giratorio, que eso era la leche. Pero cuando, por ejemplo, te estabas cubriendo y soltabas y atacabas rápido, porque ya sabéis que el God of War es un ataque, no, perdón, un juego en donde se ataca muy rápido. Al final, si tú te estás protegiendo con L1 y sueltas y te has cuadrado, en mi caso, y yo lo notaba, y os lo he dicho, por ejemplo, en la serie que tengo de God of War 3, modo caos, porque es modo caos donde más se nota, porque es donde más exige el juego, pues muchas veces hacía el ataque giratorio en vez de golpear normal y corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo pulsaba L1, soltaba y le daba cuadrado el mando, la latencia que tenía, porque como lo hacía muy rápido, hacía así, ¿vale? Hacía muy rápido, pero no lo daba a la vez, sino que era muy rápido. O era fallo del juego de que estaban mal programados en sintonía los botones, o más bien, a lo mejor, el tiempo de respuesta de pantalla y propio mando, el cual, pues, el L1, cuando dejo de pulsarlo, tarda unos milisegundos que no son suficientes, porque en esos milisegundos me da mi tiempo de darle al cuadrado. Entonces, cuando el juego, el mando, cree que he pulsado L1 y cuadrado a la vez, y no es así, ¿vale? ¿Entendéis? Esa es la explicación. Yo soy manco, ¿vale? Soy manco en este juego, nunca he jugado un juego. Jugué al Super Meat Boy, allá por el 2014, y no he vuelto a jugar ningún juego de este tipo, de estas características. El God of War, el God of War no es de este tipo, que yo sepa, y tampoco es tan exigente, y tampoco lo he jugado en modo caos siempre. Jugué al 1 en modo caos, no me lo pasé, y el 2, lo probé, me parece, pero ¿para qué? Es que siempre suelo jugar, el God of War lo jugué siempre normal, porque a mí lo que me interesaba era la historia, no la dificultad. Por lo que nunca, excepto, a excepción del God of War 3, que fue como una especie de reto, simplemente por eso, por reto, igual que aquí en este juego, la historia me da un poco igual, y lo que me interesa es la jugabilidad. En God of War es al contrario, me interesa la historia, el personaje, y la jugabilidad, pues me da un poco igual, ¿vale? Como si es un juego de bailes. Si mantiene la misma brutalidad bailando, y con la misma historia, pues yo, estupendamente. En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo. Aquí tenéis la explicación más o menos detallada del problema que suelo tener en este tipo de juegos, con el mando, por eso digo que, con el teclado, amigos, no va a haber nunca ningún problema, porque fijaos, ¿vale? Os lo muestro. A ver, ahí vemos el personaje. Por ejemplo, yo le doy a la izquierda rápido, ¿vale? Y, como veis, va a mirar siempre a la izquierda. No va a haber problema. A la derecha, rápido, pa, pa, pa. Le puedo dar lo fuerte que sea, que aquí no va a haber problema nunca de que me haga lo mismo que el mando, ¿vale? Que yo hago así. ¿Veis? Le doy a la izquierda, rápido, porque quiero justamente ponerme ahí o lo que sea, y se me mueve a la derecha también. Eso lo va a ver siempre en el mando. En el teclado, pues no. Bueno, también dependiendo del mando y de lo configurable que tenga el botón y la sensibilidad y demás del joystick, ¿vale? Que eso también es importante. En fin, una vez dicho esto... Ah, por cierto, otra cosa que me jodía un montón es el tema de yo, por ejemplo, apuntar para abajo, que como esto no puede ser recto, ¿vale? Pues muchas veces lo veis que ahí a lo mejor que se me va un poco, ¿vale? Y yo realmente, como yo juego así, juego así, o juego casi debajo de mis piernas, ¿vale? El mando muchas veces, lo tengo debajo de la cintura muchas veces, pues, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy, que no, pesado, cuando yo estoy, por ejemplo, yo qué sé, apuntando ahí a un enemigo, ¿vale? Pues algunas veces sin querer, fijaos, ¿vale? Que estoy dándole para antes, pero muchas veces si giro un poquito ya se me va un poquito a la derecha. O sea, por lo que en plataformeo muchas veces es fallo de... No del mando, en verdad, mía, pero es por la sensibilidad de esto. Esto aquí en teclado nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque aquí, si tú le das para arriba, va a darle para arriba. Nunca se va a ir para la derecha, para la izquierda, a no ser que tú le dejas ese botón, ¿entendéis? Y si tú quieres girar un poquito a la izquierda también, pues le das un poco, o le das mucho y va diagonal, ¿entendéis? Entonces, como digo, este tipo de juego es mejor, para mi gusto, en teclado, porque nunca te va a fallar y siempre la culpa va a ser tuya. Si juegas con mando, pues la culpa muchas veces va a ser del mando, en parte tuya también, por ejemplo, de lo que he dicho yo de irte, de mirar hacia arriba o de bajar, ¿no? Por ejemplo, aquí que se me va simplemente por apretar fuerte, muchas veces se me va un poco para los laterales. Entonces, pues eso complica muchas veces, a lo mejor, el golpear a un enemigo, ¿vale? Y mantenerlo porque no te responde el mando como tú crees que te debería responder. Que, como digo, esto es una percepción fallo de uno propio, ¿vale? El hacer esto rápido, pues ya eso es del mando realmente. Que tú ya lo sabes, sí. Que es fallo tuyo, entre comillas, también. Pues claro, eso siempre. Yo no he dicho que... A ver, yo he dicho, ¿es fallo del mando? Sí, también es mía, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, lo he dicho. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Pasaros por el canal secundario donde estoy subiendo esta serie de nuevo, pero con vídeos muy rápidos en estilo guía. Que no sé si los nombraré así, los vídeos, ¿no? Pero bueno, por cierto, cuando suba este vídeo no sé si empezaré a subir la guía esa de Hollow Knight en ese canal. Pero ojito, ¿vale? Simplemente estad atentos. Y nada, muchísimas gracias. Ya sabéis que aquí en el canal principal estoy subiendo todavía esta serie que es La Leche. Bueno, tengo ahora mismo poderes que vosotros no conocéis, imagino. Así que bueno, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!